¡Suscríbete al canal! Me estoy comiendo a mí mismo Sí, por ahí Ay, chiquito Hoy venimos... Cargados Hoy venimos cargados Nunca mejor dicho, ¿vale? ¿Por qué? Por cada cinco subs que haya O 500 bits O 500 bits que haya Ojo, ojo De acuerdo No sé si esto se puede enseñar en Twitch o no Pero bueno Todavía está cerrada Es una botella cerrada Es un hito Es coleccionismo Esto es coleccionismo Una vez empecemos a leer el capítulo A partir de ahí Las subs van a ir contando para el chupito Por cierto, para quien no le conozca a Kasai Es pues una nakama de la comunidad Que es ilustradora, dibujante Hace cristalitos y demás Aunque bueno, no sé si ahora mismo tienes las comisiones abiertas o no A media Bebida espiritual No sé, vamos a salir de aquí volando ¿Pone bebida espiritual en serio? Spirit drink O bebida espiritual O que es una bebida de spirit Del caballo De Disney Uno de dos Madre mía, qué mala influencia Lo que más es acercarse ahí, por favor Aquí lo tenemos, ¿vale? Azul Es bebida de spirit El caballo Que no caballo Ah, pues está muy rico Peligrosamente rico Sabe como a Coca-Cola O como a chupito Como a chupachús de Coca-Cola Sí Vamos allá, empezamos Hostia, a color Qué curioso Ya ¡Ey, si es el clown! No, no, pero es Gangster Casting Nueva mañana Se llama el capítulo Yo creo que todo el mundo pensábamos que estaba en guano Aunque no hubiera aparecido en guano El científico que no pudo huir Oye, pues esta mini portada es muy interesante Descubre de dónde coño Sí, todo lo del tiempo está siendo curioso Hostia, pues Pues cuidado porque se va a juntar con Juts Que son dos científicos que trabajaron ya antiguamente Uy, ya empieza fuerte esto Ya empieza fuerte ¿Es Amarilloa? Es Amarilloa Es Amarilloa Ya empieza fuerte la cosa Ya me han entrado caballos A mí también Y no son los chupitos Ojo, ojo Tierra Santa de Amarilloa Así que Nika ha aparecido de nuevo Uff Una delicada sensación Es que yo quiero bajar Hasta ahora era impensable que dos Junko pudieran caer al mismo tiempo No obstante Estos hechos no van a ser fáciles de cubrir Sin duda alguna este incidente dará la vuelta al mundo No es el momento preciso para hacer un movimiento ¿Qué deberíamos hacer? Uff O sea que igual se quedan quietos Vale, o sea Están diciendo que igual no hay que hacer el movimiento todavía Eso Entonces eso quiere decir que se van a rajar Que van a mandar los barquitos de vuelta Para atrás, ¿no? Sí, verdad ¿Es verdad eso de que Zou se ha ido? Sí, desapareció entre la niebla ¿Qué rayos era esa cosa? Desapareció entre la niebla Entiendo que será que se ha girado y que la niebla la ha cubierto No que haya hecho Me desaparezco Eso quiere decir que las puertas continúan cerradas Wano sigue siendo una fortaleza impenetrable Y los Muigua están dentro de ella Pero esto es curioso Porque entonces el gobierno mundial sabe que Zunisa tiene que ir a Wano Para que se abran las fronteras Estos hijos de puta saben más de lo que creemos, ¿eh? El Gorosei Es probable que hayan modificado su agenda debido a la situación en la que se encuentran Parece que hay una fuerte unión entre ellos De momento cualquier intento de control será imposible Por lo menos, dime ¿Serán capaces de traernos a Nico Robin? Hostia, siguen con Nico Robin, ¿eh? Bueno, a ver, es literalmente menos mal O sea, porque Nico Robin es una pieza clave en One Piece Sí, pero me sorprende que sigan ahí RKR con Robin, ¿eh? Claro, al final, coño, es quien le los pone el lift Claro, es que es la única, es literal Huele a que van a recoger cable, ¿eh? A que... Bueno, los barquitos que hemos mandado... Está dentro Uf, mira, está aquí el... Ah, vale, claro El colega El de la ropa El de hostia, la ropa Hostia, la cartulina Hostia, el workbook Claro, Zaza Sipiciro, Sipiciro Oigan, chicos Zaza ¿Quién eres? Identifícate Solo quédense donde están Voy en camino Si están... O sea, está habiendo como un... Como un cruce de... Yo creo que está habiendo como una interferencia O sea, que alguien se está mezclando por ahí Tras 20 años La felicidad inunda a Wano Después de haber sido liberado Por el clan Kousuki Quienes acabaron con la tiranía que gobernaba Y en Nigashima ahí La calavera La clavadísima ahí Eso se quedará ahí En plan recuerdo En plan souvenir O sea... Sí, en plan Bienvenidas a Wano Miren a Nigashima En plan rollo De aquí a 20 años Que sea zona turística, ¿sabes? Sí Dentro del castillo de Nigashima Drake, maldito Eres un marine ¿Quieres que te lo diga? ¿O quieres oírlo? ¿Eh? Es un poco lo mismo, ¿no? Uf Te ves terrible Hostia, están para morir, ¿eh? O sea, que no van a morir Porque es One Piece Pero... No, no, pero bueno Sí, están en la mirada Te ves terrible Por lo que veo Tus cartas no te garantizaron seguridad No te sirvió de nada Serle fiel a Kaido Ya ves Ahora molaría alguna frase épica En plan... Por lo visto Muy war es incluso capaz De enfrentarse al destino Cuando me enfrenté A ese monstruo Vi una muerte segura Y decidí rendirme Entonces me convertí En su subordinado Hice bien Viendo a Kidd Lo dudé Él y su banda Sabían que podían morir Es muy necio Kidd Pero me gusta Ahora que han obtenido La victoria Junto a sus aliados ¿Será posible Que Kidd dé otra oportunidad Me dé otra oportunidad Luego de todo lo que hice? Sería interesante Para el desarrollo de Kidd Porque hay un personaje Que lo comentamos Hace dos días Que hay un personaje Para toda la importancia Que ha tenido en Wano Es bastante plano En realidad A diferencia de Lowe y Luffy Sí, sí, sí A diferencia de Lowe y Luffy Es bastante plano Yo siempre creía Que a raíz de Wano Tanto Lowe como Kidd Iban a... Iban a caer en que Luffy Está muy por encima Por haber sido capaz De derrotar a un Yonko Sí Entonces Kidd todavía O sea, Lowe seguro que sabe Que Luffy está por encima Y que Luffy es quien Tiene que hacerlo todo Seguro que lo sabe Aunque no lo diga Pero Kidd a lo mejor Se flipa un poco Pero Kidd es como Sabes, estamos en las mismas ¿No? Los dos hemos derrotado a un Yonko Sin leer la letra pequeña Sí, pero lo interesante Es que como Kidd ha sido Con ayuda de Lowe A Big Mom Aunque no lo quiera reconocer Yo siento que en el fondo Lo sabe ¿Será posible que Kidd me dé Otra oportunidad? Si vas a cambiar de bando Este es el momento ¿Qué es lo que estás haciendo? Sacando la probabilidad De que cierto hombre Sobreviva esta mañana ¡Hostia! Lo del 1% Vaya que está jodido Al día de hoy No se sabe de quién habla O sea, me imagino Que ahora lo revelarán Pero las opciones Que se tanteaban Eran o Kaido O Luffy Ahora Un 1% De que Kaido Sobreviviera No Le hubiera sorprendido Luffy ¡Hostia! Es cierto Hombre del Ese cierto hombre Del que hablabas Era No, se ha muerto Era yo Se ha muerto Esa de que se está cayendo En plan Desplomándose ¡Hostia! ¿Va a morir un personaje En One Piece? Nada Luego parece vivo ¡Hostia! ¿Y la fruta qué? ¿La fruta de este qué? Me va a ser el Hawkins Me mola mucho, tío Hostia Si muere de verdad Me jodería un poquito Es que Es que eso es que pasa Está inspirado Su diseño está inspirado En Joey Jordison El batería de Slim Sí, sí, lo sé Es verdad Que es mi batería favorito Sí, me lo comentaste Y hace poco murió también Pero Murió hace 5 o 6 meses o así Y pues Ojo que Oda está muy loco Oda está loquísimo Nada, no ha muerto No creo que esté echado A ver por eso Esto me gusta mucho De las guerras En los animes en general Y es que muere a gente Relativamente importante En segundo plano Sí Que es como Esto es una guerra O sea, por eso La muerte La muerte de Kinemon Cuando Kaido lo hizo Pincho Moruno Me encantó Porque era Un tío súper importante Como es Kinemon Y que muere en segundo plano En plan Esto es una guerra O sea, o sea Pum, muerto Ya está, otra cosa O sea, eso me encantaba Y por eso me jodió Eso lo hace mucho Shingeki Cierto, poco se habla De que todos los que os estéis suscribiendo Estéis entrando en la figura de Luffy Que luego enseño En el sorteo Perdón De la figura de Luffy Que luego Luego enseñaré Siete días después Del final de la batalla Siete días después O sea, ha pasado una semana De aquí a aquí Eso es una cosa Que te iba a comentar O sea, entonces Se han recogido cable El gobierno mundial Si no habría llegado ya Yo te iba a comentar una cosa Que es que no sabemos Hasta qué punto Se pueden quedar en Wano Porque para mí Que los Muigwar Van a pasar bastante tiempo En Wano Hasta que quizás Momonosuke Quiera abrir la frontera Es que parece Que como estuvo racha Parece que lo estoy haciendo de broma Pero lo estoy haciendo de serio No, no, no No, no Entiendo lo que dice Lo que pasa es que yo creo Que quiere abrir la frontera después O sea, después de todo En plan Después de la guerra Pero por eso Que no sabemos Si se van a quedar meses ahí No, no creo Seguro A ver Sería un plot twist guapo, eh Por eso Pero no lo creo Gracias, Morate Río Como un minita en Skip No en Blanca en Skip Rollo dos años Sino un mes A lo mejor En Wano Aún no retiren Las decoraciones del festival Momonosuke Sama Digo Shogun Sama Ha dicho que habrá Otro festival muy pronto A este Le han hecho mayor de edad Y le gustan más las fiestas Que a un tonto un lápiz Sarajevi Sensei se ha ido ¿Por qué? Tranquilos Que a partir de hoy Van a aprender La historia de nuestros héroes Es que aquí Aquí esto Me mola mucho Porque es un poco Como una crítica social ¿No? En plan de que Como quien gana la guerra Es quien cuenta la historia Y como la historia Siempre va a ser contada A favor del ganador Vamos a empezar Por un tipo genial La primera lección Será sobre Kozuki Oden Vale Y el niño este Que lloraba Porque tenía hambre y sed Vaya historia Llena de lealtad y honor Aquí va a llorar Aquí va a llorar ¿No? Estas cosas me matan Tío ¿Sabes cuando al principio De Onigashima Los estos de 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 Oden Oye de Oden no De Kaido Están tirando la comida Y entonces Luffy se enfada Porque dice No hay gente En la capital de la flor Que no tiene para comer Y yo como ¡Toma! Y el niño también Sí Lo toma con su vuelta Rosy Y dice Luffy Toma Y Luffy que es un hijo de puta Y se come hasta las maderas Y yo como Hijo de puta Luffy Valor de lo que tiene Vaya historia Llena de lealtad y honor Como la del samurái Que estuvo encubierto Todo este tiempo Haciéndose pasar por el yakuza Conocido como Kyoshiro El cual no era otro más Que uno de los nueve Akazaya Denjiro Granja para eso Eso antes no se llamaba así Entiendo yo Escucharon sobre el tipo Que venció a Kaido Escuché que ese guerrero Se llama Yoiboy Hostia Cuidado eh Que se ha rulado el nombre Sí, se ha corrido la voz Rápidamente Dicen que ya se ha marchado Ah, igual por el pelo blanco y tal Igual ya no lo reconocen En plan rollo Batman O sea, Batman el Superman Me hubiera gustado verlo Y conocer a alguien Que podría rivalizar con el Tojin ¿Quién es el Tojin? Mi puta Ah, Dios de la espada Tokoyo no Akaga Ringo Construir un santuario Sí Desde esta colina Serían capaces de ver A todos en la capital de las flores Tal como el Tojin Se llama Ryuma Claro Y es donde Vamos a edificar El santuario de Oden-sama Uf Ay, como Como me duele pensar Que está muerto Oden Ahora mismo Aquí estará rodeado De los daños Que dieron su vida por el país Como Yasuye Otro Te amo Yasuye Ese sí te amará, ¿no? Sí Lo amo También aquí Honraremos a Shura Izo ¿Cómo? Espérate ¿Por qué? No, porque volverá con Shiroji Bueno, con Marco Y todo esto Están aquí sus pistolas Pero si Izo estaba vivo, ¿no? ¿Ha muerto de verdad? ¿Ha muerto de Izo, tío? Nah, ahora aparece Era broma, gente He vuelto No me sorprendería O que se marquen la de Pel, ¿sabes? En plan de repente La tumba de Izo y de Asura Y ¿Mi tumba? Estoy seguro que algún día Nos tocará el turno de acabar aquí ¿No lo crees, Onimaru? Qué bien que hayas sobrevivido ¿Hay algún problema en que hagamos esto, Marco? ¿O no? Para nada, Yoi Es mejor que descanse en su tierra natal ¿Qué ha muerto Izo? Ahora te ha llegado, ¿no? Sí Ahora te ha llegado la hostia Que se lo dice Marco Verdad He sobrevivido de nuevo Nosotros igual Sobrevivimos Pero No puedo hacer nada por estos héroes Así que ahora Uff Han muerto Kinemonti Es que Tú también tendrías que haber muerto Pero puestos a estar vivo Te mereces un altar Sí, o sea Ya que lo he dejado vivo Lo estoy haciendo bien, por lo menos Solo nos queda orar por ellos Tengo hambre No tengo No tengo No tengo este Yamato Onisama, Onisama Yamato-kun Lufitaro Por cierto A todo esto Hostia, buena hostia, ¿no? Esta es Hiyori, ¿no? Sí, es Hiyori Que eso es como la ciudad de Chico Es verdad Que le cascaba a Momo Es verdad Hostia, es verdad Es verdad Ay, la amo, la amo Dios, Hiyori Ves, personaje de Wano La amo Es verdad Lufitaro Lufitaro-san y Zoryuro-san Han despertado por fin ¡Míralos! Carne y sake Ya está O sea, acabo de descubrir Que soy una mezcla Entre Zoro y Luffy Hostia, mira Momo aquí Yamato Oh, el banquete ¿Y Carrot? Es que es el Shogun, tío Es que es el puto Shogun Sí Es el Shogun, Momo Pero está Carrot o no Porque aquí hay un dos Minx Mira, fíjate No sé, pero qué ilusión Este es Momo, tío Es que este es Momo Me hace mucha ilusión, tío Luffy y Zoro han despertado Traigan más comida De prisa Esto es genial Vuelvan a llenarlo Vuelvan a llenarlo Luffy, has despertado Esto es lo que me ha spoileado ¿Eso? Ah, bueno Eso es una mierda O sea, estas dos de aquí Bueno Es el último Bueno, es verdad Que están despiertos Eso es un poco de spoiler Yo pensaba que es porque Yamato como que se había confirmado Que se había unido Y por eso estaba abrazando a Luffy Y por eso he pensado Que era más spoiler Pero viéndolo así No están a spoiler Luffy y Zoro No se llenan mucho aún Porque he dispuesto Que en cuanto se despertaran Habría un festín nacional Eso será ahora Uff Eso Una imagen así enorme Puede ser brutal Ey Soy Momonosuke de Gozaru Están pasando Claro No, no, no Porque es como que están en plan Que empollada eres tú ¿Eh? Ah, cierto Ahora eres adulto Claro Parece que eres más fuerte Es por el linaje de Oden Vamos a Ese es Zoro Es por el eje de Oden Vamos a pelear Que no Ala, que capítulo más bonito O sea, podría acabar ahora el capítulo Que aunque no haya noticias, novedades Me parece precioso lo que está pasando Es muy de conclusión Está muy bien Paren Esos dos me están molestando de Gozaru Ayúdame Hostia, claro Ya no cuela Ya no cuela Ya no cuela, bro Ya no cuela Hostia, estoy empuñetado Sí, sí Déjalo en paz Hostia, el factor niño, ¿eh? Pero yo aún tengo ocho años de Gozaru Mis cojones Eso no me dolió, pero Ah, tienes razón Justo como pensé Es más fuerte Míralos, míralos Oh, la venganza Claro, que siempre No te acuerdas que Momo les miraba ahí Con cara de perra Sí, sí Hijo de puta Bienvenido al mundo de los adultos, Momo Ahora te has quedado sin los privilegios que tenías Me encanta Oh, mira Como Oden Hostia, así se parece Se parece un huevo Se parece un huevo El drag y todo Tienes la mentalidad de un niño Y el cuerpo de Oden Deja de ponerme ese plato En la cabeza Cada vez que me veas Tienes un cuerpo fuerte Tienes que agradecérselo a tus padres Estoy seguro de que te convertirás en el mejor samurai de este país Me esforzaré para lograrlo Qué guay Yamato Ven con nosotras a tomar un baño antes de ir al festival Supongo que ya terminaste de hacer el gankake ¿Cierto? ¿Qué coño es el gankake? Ah, mira, justo dice aquí Gankake En Wano hay rituales tradicionales donde te privas de algo mientras oras Con el fin de que las deidades te lo concedan No me he bañado ni he comido desde hace varios días ¿Con qué era eso? Te estoy agradecido Yamao Nos hemos recuperado gracias a tu ofrenda Oh, qué buena persona es Un momento Todos están sucios menos yo Eso es porque yo he estado aseándote Ojo Ojito Ojo Te hace feliz a ver Rufu Maldito Maribo Tengo algo que decirte Hostia Si después de la batalla Ah Lo del matarle Si después de la batalla será el caso de que yo pierda el juicio Te pido por favor que acabes conmigo Es cierto Ahora lo recuerdo Ojo, eh Volví del infierno solo por Solo para poder acabar conmigo Están peleando Espérate, espérate Que Sotojer Que Sotojer acaba de soltar 5 subs Madre mía Oye, por cierto Poca broma con esa frase Me gusta muchísimo que El momento fue de pico y tal Pero ahora es como que se lo toman en plan Luffy y Zorro Pero escúchame O sea, perdón Zorro y Sanji Perdón Pero escúchame Poca broma con esa frase ¿No te acuerdas de la muerte? De la guadaña Volví del infierno Yo me hago un trío con los dos Sanji, si estás viendo este directo te quiero Eh, Nami No hay baños mixtos en el castillo Así que yo, está bien Si voy con ustedes, chicas Mucho texto Verás, aquí va a haber tetas Dentro del castillo Ah, esto también lo he visto Dentro del castillo Onsen Hora del baño Baño de hombres Hostia, está Yamato Claro, claro Bien, bien ahí Hostia, pues estará Escúchame Mira Sanji, mira Sanji Aquí muriendo Hostia, Sanji se va a morir Sí Sanji muriendo Hostia, qué bueno La temperatura es perfecta Tendremos un banquete Eh, me están dando mucha envidia Me encantaría estar ahí Tendremos un banquete después de esto Qué genial ¿Por qué será? No, no, no Por el banquete y todo Bueno, sí, por llamato también Vale, aquí un momento Ay, qué mona Mira, te tocó Me toco también Qué cookies Me muero Me muero Los hombres son unos escandalosos Doy fe Quiero poder hacer hechizos como los tuyos ¿Esto quién lo dice? Le está tocando las tetas a Nami Hostia, es verdad Le está tocando las tetas Quiero poder hacer hechizos como los tuyos Me gustan tus hechizos, Nami Solía bañarme junto a Oden-sama Con todos los demás Pero era demasiado Vergonzoso tomar el baño con hombres Okiku-chan es como antaño Pero ahora yo soy la mayor Ah, qué bien siente esto Está por iniciar el festín Es momento de celebrar La restauración del clan Kousuke Comuníquense con todas las otras regiones Puerto Tokage Udon Fiu Parece que todo ha vuelto a la normalidad Si no hay problemas para Sí, coma No hay problemas para navegar Además El Frankie Shogun Está preparado por completo ¿Para qué? Se te ve genial Hostia Si, solo para eso Hostia Se han unido Oh, se han unido Al típico que se les ponen estrellitas A Sí, que humoricos son Oh, se le han puesto a Beppo A Killer Y a ese random de ahí Que será de Kid, supongo Oigan, chicos Traten de no llevarse tan bien con ellos Oye, Kid, eres tonto, tío No quiero que bajen la guardia Hasta que podamos zarpar Joder, joder No soy fiar El de menos de fiar eres tú O sea Sí, el ma hijo puta es él No importa de dónde les llega la información De todas formas Los periodistas escribirán sobre nosotros Después de todo Ahora estamos reemplazando a los Yonkos Como objetivos Totalmente Sí, sí, sí Mucha verdad Ojo a eso A mí lo que me rayo un poco Es que realmente ellos no están a nivel Yonkos Por mucho que la gente diga así A nivel de terreno y de todo Eso iba a decir No solo a nivel de fuerza Sino a nivel de lo que es un emperador de verdad Exactamente Y eso me rayo un poco Porque como que la gente tiene O sea, como que ya están muy suponiendo a ellos Que somos Yonkos Y yo no sé qué Y es como No, no, no Relajaros Habéis derrotado a los Yonkos Pero vosotros no estáis en ese nivel Correcto El aislamiento con las fronteras cerradas Evita que se filtre nuestra información Bueno Está Apu por un lado Que es informador Y el del CP0 que se ha filtrado Sí, exactamente Pero nosotros tampoco tenemos forma De enterarnos de lo que pasa allá afuera Por el reverie, claro Bien interesante eso Quizás las recompensas del capitán Y los otros se hayan aumentado Ojo que voy a hacer los cartales Ha pasado una semana Ha pasado una semana Sí, los cartales Puede ser que ya se hayan publicado las recompensas Ella los hace Yo los dibujo y los vendo Los cartales Hay buen spam Bien hecho Coño, ¿y este tío? Hostia Un number Tienen razón No sé Espera Uy, 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 uy Espera No, eso es una noticia Eso son noticias, eh No pone wanted No pone wanted No pone huy No sé qué Tienen razón No sé de dónde habrán obtenido esa información Pero de seguro tú mismo se lo dijiste Ah, perdón Son Están justo aquí Las recompensas Que están Hostia ¿Quieren verlas? No, yo creo ¿Sabes qué pasa? A lo mejor son de la Oiki No las vamos a ver en este capítulo No, no, no No las vamos a ver en este capítulo Oda nos va a rodear las recompensas Y no las vamos a ver Lufi va a tener la de La de Este es el boom Ahí viene todo Sus recompensas El título No me jodas El título El nuevo título de aquellos a quienes se han llamado Umino Emperadores del mar Que son Yonkous Que son Yonkous Que se han vuelto putos Yonkous, chavales Sans, Kurohige y los tres Lufi, Lovikid Gokou Te estoy preguntando ¿Dónde diablos te encuentras ahora mismo? Sakazuki, ojo Ya te lo dije, Sakazuki-san Voy por el cielo ¿Quién coño es este tío? Pregunté dónde Veamos Desde ahí puedo ver Wano Pago una cámara Ryukuyu Ryukuyu Este Ah, sí, lo pongo aquí, mira Este Ryukuyu No vayas a comentar ninguna tontería ¿Me oíste Ryukuyu? Ya lo sé Confía en mí Tiene una puta plantita El almirante Ryukuyu Ha entrado en Wano Va a hacer una escena Escuchame Este tío no va a ser enemigo No, no Va a tener una escena rollo Como Si No, 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 no No, como el ciego Ay, quiero decir su nombre Fujitora Fujitora, sí, justo Va a tener una escena como Fujitora Vale, mira Explicación de Sangoro Los Yonkous son el pasado Porque ya no son cuatro Entonces ese nombre desaparece Ahora solamente se llaman Kotei Emperadores Vamos a ir cerrando el directo Lo he dicho Muchísimas gracias Un directo súper guapo Me ha pasado muy bien Ojalá pudiera venir más Ojalá Están lejitos Pero bueno Pero ya haremos Bueno, no es lo mismo mediante Discord Pero bueno, algo se puede hacer Sí Y lo he dicho Muchísimas gracias a todos Nakamas Buenísimas tardes, noches Nakamas Que vaya muy bien Y nos vemos con más contenido dentro de poquito La raiz La review será el lunes, de acuerdo Porque esta mujer suele y se va el lunes Así que aprovecharé el propio lunes Cuando se vaya Grabaré el mismo día el lunes la review Y la subiré a las nueve Un besazo Chao Y nos vemos pronto Chao, chao Chao Chao